El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán, y al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Cuando Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, los que cobraban la didragma se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga la didragma? Sí, la paga, le responde. Cuando Pedro llegó a casa, Jesús se anticipó a decirle. ¿Qué te parece, Simón? Le preguntó. ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran tazas o tributo? ¿De sus hijos o de extraños? De extraños. Respondió Pedro. Y los hijos están libres. Jesús le dijo. Para que no les sirvamos de escándalo. Vete al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, abre su boca y en ella encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti.